El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón asistió ayer a la puesta en servicio de la variante de Albalate del Arzobispo, una infraestructura que circunvala el casco urbano del municipio y que permitirá aliviar en un 11% el tráfico actual en la zona. La variante parte de la carretera que llega de Urrea de Gaén y comunica con la que discurre hacia Lécera, lo que facilitará el tránsito de vehículos que se desplacen a Zaragoza y evitará que los conductores pasen por el pueblo. Se trata de un proyecto que ya fue incluido en el Plan General de Carreteras del Ejecutivo Autonómico. Rafael Fernández de Alarcón ha reconocido que se trata de una infraestructura necesaria para la que siempre ha habido acuerdo entre todos los implicados. Un día importante yo creo que para la provincia de Teruel, para la comarca, para Albalate, para toda la provincia, porque esta es una carretera fundamental para la provincia, que hemos conseguido empezar y acabar en esta legislatura y que va a dar muy buen servicio y va a evitar un punto peligroso que teníamos en la entrada anterior de Albalate. Y muy satisfechos estamos de cómo ha ido la obra, hemos conseguido culminarla en el plazo, en el precio, en fin, muy satisfechos. La alternativa hasta ahora era la autonómica 223 que en las últimas décadas ha registrado numerosos incidentes que, aunque no han sido de gravedad, sí resultaron muy aparatosos. La causa es la presencia de pequeñas naves y masicos cuyas puertas desembocan directamente en el arcén e impiden la circulación fluida de vehículos. Con esta nueva variante se evitará que los coches, en especial camiones de gran envergadura, transiten directamente por el pueblo. Es muy importante, teníamos mucho anhelo ya desde hace mucho tiempo, teníamos media variante que nos había dado muy buen resultado, pero faltaba completar el anillo y llevábamos años detrás de esto con mucha preocupación, porque por eso se ha hecho precisamente, porque el tramo por donde pasaba la carretera era muy peligroso. Y en fin, un buen día, todo llega. En su visita al Bajo Martín, el consejero también ha anunciado que, previsiblemente, en enero, se aprobará el proyecto de la vía Albala-Telécera con un presupuesto de algo más de dos millones de euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!